Bueno, vamos a retomar Nos habíamos quedado con el tema del sistema lengua ¿Qué tenía un sistema lengua? Recién lo acaban de decir Los signos lingüísticos Perfecto, signo lingüístico, comunidad mínima Es el sistema ¿Y qué pasaba con eso? Cada uno tenía un valor Perfecto Se definen por oposición Perfecto, se definen por oposición El signo Acuérdense que cuando estamos en signo lingüístico puede ser Una letra, también puede ser una palabra, puede ser una oración El tema del signo es bastante ambiguo Nunca estuvo del todo definido Y en los fines prácticos Uno no puede decir el signo es solamente la letra O el signo es solamente el trazo El signo puede ser una palabra, puede ser una frase Puede ser una oración Puede ser inclusive una sola letra O inclusive signos que no son lingüísticos puros Y que tienen que ver con ecuaciones, matemáticas Ahora, cada signo se define porque no es el otro signo Y soy A es porque no soy O Ni soy B, ni soy Z ¿Se entiende eso? Es como un orden que hay que respetar O que se respeta solo Claro, pero a más allá del orden La cuestión está en la identidad O sea, yo soy lo que no soy Lo que no es el otro Si yo soy A es porque no soy Z Si soy B es porque no soy B corta ¿Se entiende eso? El valor es por oposición Eso es lo que permite justamente la combinatoria Cada signo tiene el valor de lo que no son los otros signos Y por eso podemos reconocerlos, identificarlos y combinarlos Y por eso podemos establecer lecturas mayores En términos de reglas morfológicas, sintácticas, gramaticales Que ordenan la oración Para que, por ejemplo, no pongamos el artículo En el cuarto lugar de la oración Y nos queden frases completamente irracionales Que después cuando uno lo escucha Dice, ah, bueno, tiene algún tipo de dislexia O algún tipo de dificultad, digamos, en el habla Hay muchos casos Y uno cuando va No solamente al fonobiólogo Sino, digamos, algunos tipos de retrasos modulativos Algunos tipos de cuestiones psiquiátricas También tienen esto Que por ahí desordenan la oración O le pasa por ahí a los niños Cuando están aprendiendo el lenguaje Pero si no, digamos, sabemos que hay un orden Del cual, digamos, el artículo antes que el sustantivo Que los modificadores directos ¿Sí? ¿Hasta ahí siguen? Sí, sí Perfecto Bien Acá aparece un par De los pares importantes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo está compuesto el tema? Nada Se escuchó rebajito Genia, vos estás hablando Es un ruido Y como vos estuvieras al fondo De un tubo muy largo ¿Qué es eso? A ver, alguien Ay, perdón, profe Mi micrófono ha activado Ahí está Ahí te escuché mejor Bueno ¿Qué es eso del significado y significante? Son los integrantes del código demuístico Bien Esos dos componentes Si ustedes se fijan Si nosotros consideramos que el signo Era la unidad mínima del sistema lengua La mínima unidad Digamos Establece esta articulación Ya vamos a ver que es arbitraria ¿No? ¿Qué sería esto del significado Y qué sería esto del significante? Significante sería como la imagen Una imagen acústica Y el significado sería el concepto No únicamente Como había dicho el profesor Ahora que me acuerdo Que no es solamente lo que está en el diccionario Es algo más Exactamente Porque un concepto en todo caso Es En un ámbito Académico Escolar y demás Del uso correcto De lo que sería la rara Y demás Sería el concepto Que aparece Como definición en el diccionario Sabemos Sabemos que después Porque tienes pragmáticas Digamos De la lengua y demás De la interacción social El concepto La idea asociada A un signo No es solamente La del diccionario Que en todo caso Es la definición normativa ¿Sí? Esto quiere decir esto Como significado Oficial Establecido Canonizado Instituido Ahora lo que ocurre después En la interacción social Es mucho más Amplio Flexible Y obviamente Que sin cambiar El significado De las cosas Hay tantos matices En lo que uno significa Que uno puede decir Y sí Es mucho más El significado Que la definición Que aparece en el diccionario La canónica La establecida La que marca la RAE Como restricción Justamente Para que otros significados No se impongan Esa relación Significante Significado No imponga Algunas ideas Que para ellos No son las correctas Y ahí un poco Lo que El texto que le pone Que les comparte Daniel Digamos De las aguas fuertes porteñas De Roberto Ar Con el señor Monerzán Digamos Y su corrección normativa Y como el otro Le retruca por todos lados Con el uso del lunfardo Y con esta cuestión Digamos De que no sea un pelmazo Y que justamente La gente se aburre Si van a la cuestión normativa Y la canónica Digamos Y que el lenguaje Es mucho más que eso ¿No? Bueno Perfecta esa Esa aclaración Pero justamente El concepto El significado Es la idea La idea que uno tiene La idea que uno tiene Digamos Acerca de lo que algo es De lo que representa Ese signo Y está vinculada De forma arbitraria Con un significante ¿Sí? Es imagen acústica Que después se materializa En el trazo En términos gráficos Como en este caso Que está acá Con una palabra Que está digamos Constituida por El principio De la idea Del significante ¿Sí? Y se materializa Por ejemplo En un sonido En términos del habla ¿Sí? En la realidad Uno digamos En la realidad ¿Qué hace? Emite sonidos Articulados Con un sentido Que siguen reglas Del sistema lengua ¿No? Y entonces Unimos En ese lazo arbitrario Un significado Idea A un significante Que sería esa imagen acústica Esa forma De materializar Lo que es La expresión fonética O la expresión gráfica O la expresión que sea ¿Sí? Porque puede ser También de otro lenguaje Ya cuando desarrollemos Más Esto Pero en principio El sistema lengua Es O en términos fonéticos O en términos De una grafía De un trazo De una letra Algo escrito ¿Sí? Y unimos De forma arbitraria Esos dos Esos dos componentes Concepto Significado Y significante Imagen acústica Esa representación Gráfica ¿No? El caso De árbol Ahí la plana Latina Digamos La original Y en ese caso La imagen De lo que representa Cualquier árbol ¿Sí? Una representación Como De pil Sería Algo icónico Ahora Fíjense que aparecen Justamente En un sistema Hay principios Ordenadores De un sistema Hay un par De los más importantes Que reconoce Por lo menos Los que trae Susir Para empezar A decir Bueno Reconoce un sistema Lengua Porque hay principios Activos Que tienen Consecuencias En cómo hablamos En cómo interactuamos En cómo comunicamos Por ejemplo El signo lingüístico Es arbitrario Yo ya lo escuché Al profe Dañi Que eso se explicó Así que Nadie me puede venir A decir ahora Como que no saben ¿Qué quiere decir Esto de arbitrario? Es que se impone A la más hablante Que no elegimos La unión Entre significado Y significante Ahí dijiste Las dos cosas Como son Como las dos partes Distintas Que permiten Que hablemos En términos De arbitrario De este signo lingüístico Sí, dijiste Las dos cosas Se impone A la más hablante Una O sea que No es que ¿Quién habló? Cintia Cintia Lobos No es que Cintia Lobos En este momento Esté decidiendo Que La frase Que ella acaba De denunciar Denunciado Se impone A la más hablante Sea una elección De ella Que ella acaba De inventar Para explicar El sentido De lo que es El signo lingüístico Es en términos Arbitrario No Lo que ella hace Justamente Es referir A un sistema Que ordena El pensamiento Y dice Bueno El signo lingüístico Es arbitrario Ergo O igual Quiere decir Un enunciado Otra proposición Que lo explica Es arbitrario Porque se impone A la masa hablante O sea que Yo no puedo En este momento Inventar Y eso tiene que ver Justamente Con esa dimensión Sincrónica Y con el tema De la inmutabilidad Ven como vamos Relacionando Las cuestiones Las estructuras Los principios Que tiene la lengua Que por ese sistema Yo no puedo inventar ¿Entiendes eso? Ahora Una frase Para explicar esto Sigo Un orden sintáctico Gramatical Y eso Es el signo Digamos A la masa Se le impone Desde el momento En que nace El tipo nace Y ya Le están diciendo Aprende a decidir Cuando el nene Señala el objeto Porque desea el objeto Que esté ahí enfrente Sea una comida Sea un juguete O sea lo que sea O sea la teta de la madre Lo que sea Entonces Uno le empieza A poner palabras Cuando vos señalás Eso Lo que hicieron Deítico ¿Sí? Eso ¿Qué es eso? Eso es papa Eso es juguetito Eso es el auto El camioncito ¿Sí? Uno le empieza A poner palabras Y el pibe Eso se le impone Él no va A inventar nada En todo caso Lo que va a hacer el nene Cuando haga su propia versión Del habla Es usar La palabra autito Un poco deformada Con un tonito infantil Porque justamente Está aprendiendo Hasta las formas De pronunciación La cuestión fonética Él lo va a meter Como pueda En su estructura De ordenamiento De la frase Pero va a empezar A ir asimilando Todo el tiempo El sistema lengua ¿Por qué? Porque sus padres Y más tarde Después el jardín Y más tarde La escuela primaria Y demás Las instituciones socializadoras Le van a ir enseñando Le van a ir imponiendo Cuáles son las posibilidades Y cuáles son las restricciones De esa lengua ¿Qué puede decir y qué no? Él después En términos del habla Tiene una libertad De usar un poco Como quiere Como quiere eso Pero Siempre dentro de un sistema Porque si no sería Inteligible para el resto ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe Sí, sí Esa es una de las dos dimensiones De por qué es arbitrario Volvamos Porque se impone La masa hablante Se lo impone Nadie inventa nada Todos tenemos que seguir Las restricciones Del sistema lengua Pero además Ocurre otra cosa ¿Por qué el signo No ya hablando ahora De lo que es El sistema lengua ¿Por qué el signo También es arbitrario? ¿Dónde radica La otra parte Para decir Para afirmar Que es arbitrario? Yo escuché a algunos de ustedes Hablando por ahí Que dijeron Ah, las onomatopeyas Yo lo había relacionado Con el tema De las onomatopeyas Me parece Bueno ¿Y qué se dijo En ese momento? Recuerden un poquito Refresquen F5 Claro Como los sonidos Las Las onomatopeyas Son Sin sumamente Conceptos O sea Son palabras Que aparecen Como en los cómics Por ejemplo Y nosotros Entendemos Cuando Ese Ese Pum Por ejemplo Que pone una imagen Pum Es un choque O algo por el estilo Nosotros entendemos Ese Esa imagen Ese signo Y Y nada Lo vamos A entender Por medio de esa imagen Está bien Pero ahí no estaría la respuesta Piensen A ver un poquito más Porque aparte Vos dijiste Palabra Sí Es una palabra Aparece justamente Porque está dentro Del término del lenguaje Pero más que nada Es una expresión Y esa expresión Supuestamente ¿De qué nacería? ¿Por dónde saldría Esa expresión Vinculada obviamente A un sonido Si yo quiero De alguna manera Ejemplificar El ruido de un motor Que está pasando Voy a meter Una serie de sonidos Que tienen que ver Con la representación De lo que sería Más o menos El sonido del motor Si yo digo Wow O digo Miau Estaría estableciendo De alguna manera Una expresión fonética Que quiere asimilarse Más o menos A la forma En que Un animalito Doméstico Interactúa con Su entorno Si yo hago Plum Plum O sass O trash O punk O lo que sea Estoy tratando De representar Fonéticamente Algo Que trataría De sonar A como Es la fuente Originaria De ese sonido Que después Significa O lo que sea Un choque Un golpe Una piña Un vuelo Una caída Supuestamente Las sonomatopeyas Están mucho más Motivadas Que el resto De la lengua Que el resto De los signos ¿Por qué? Porque habría Como una especie De si se quiere Origen Desde el sonido Que motivaría ¿Así que van a ser Los mimos? ¿Vieron que los mimos Como que representan Un vínculo Natural? Sí De lo que llamaría Entre comillas Más natural ¿Por qué? Porque se pone Bueno Se supone que yo hago Un sonido Y entonces Hay un origen Ahí Seguimos Ese sonido Y creamos Y creamos Esa exclamación Que es la Onomatopeya Que trata De representar Más naturalmente Como vos decís Entre comillas Lo ponemos Más naturalmente El sonido original De la fuente Lo que provocó Eso El sas El pan ¿Qué es eso? Bueno No se engañen De lo que parecería Ser algo Más motivado Porque cuando uno Cambia de idioma También cambia El sonido Entonces también Aún En el caso De las onomatopeyas Estamos ante Códigos Que son Arbitrarios Aún Pero más todavía Cuando empleamos Palabras Cuando empleamos Palabras ¿Qué estaría Motivando Que yo le llame Pantalla A eso que tienen Acá enfrente Y que en todo caso Bueno Se tienen que bancar En este ratito Lo que ve uno Partir Justamente Pantalla mediante ¿Por qué pantalla? ¿Dónde está La motivación De origen Para que pantalla Se pronuncie Pantalla Luego se escriba En un texto Una hoja Lo que sea En cualquier soporte Pantalla ¿Dónde está La motivación Ahí? No la hay ¿No? Y el hecho De que cuando Cambiamos de idioma Cambian los términos Es una forma Es una forma Muy clara De comprender Ese principio De arbitrariedad Pero arbitrariedad No en el caso De la lengua Que se impone La más hablante Sino En el sentido De lo inmotivado Del signo lingüístico La relación La relación Entre significado Y significante Es inmotivada No hay nada No hay nada Que esfuerce A que esa relación Sea natural ¿Sí? O tenga un sentido Lógico Si se quiere O tenga algo Que lleve A que eso Sea de esa manera No Es inmotivado Es arbitrario Está forzado Social y culturalmente Por justamente La evolución De la lengua Por las convenciones Sociales Que le atribuye A eso Profe Que se refería Que no es decidida Por el hablante Esa es una De las dos dimensiones Que es A vos Sujeto hablante Que haces cargo De una apropiación Del habla Del sistema lengua A vos el sistema lengua Se te impone Vos no inventás Un sistema Cuando nacés Para vos Y para tu entorno Y lo vas imponiendo Al resto Al contrario Ese producto social Esa cosa Que es Colectiva Que es la lengua A vos se te impone Como hablante Particular Por más que vos Después hagas Una apropiación Individual Concreta Desde el habla Con un montón De mastices Diferenciales Vos respondés Al sistema lengua A vos se te impone Como sujeto hablante Se te impone El sistema lengua Pero acá estamos Hablando del signo Y de por qué La relación Significado Significante No tiene Ninguna explicación Que esté motivada Que haya un motivo Que haya una relación Si se quiere causal Para que Yo le diga Desodorante A un desodorante No hay nada En esa cosa A la que le llamamos Desodorante Que motive A que se llame Desodorante Más que una convención Más que una arbitrariedad ¿Se entiende? Entonces El vínculo Entre significado Y significante Es inmotivado Tienen que acordar De esas dos cosas La lengua Se le impone La más hablante Pero el vínculo La ligazón Significado Significante Es inmotivada No hay nada Que habilite Que a la manzana Se la tenga que llamar Como manzana Porque de hecho Cuando cambias de idioma Se le llama Apple O se la llame Como sea en otro idioma ¿Se entiende? Sí, sí Tengan en cuenta Esa doble dimensión De por qué es arbitrario Arbitrario Por imposición A la más hablante El sistema de lengua Y el signo lingüístico Porque es inmotivado No hay ninguna motivación Que haga que Perro Se escriba O suene Perro ¿Hasta ahí me siguen? Sí Bueno Esto es en términos Más generales En términos De la disciplina Perdón Una ciencia ¿Qué es Esto que llamamos Semiología? Que un poco Lo que hace Saussure Digamos Va Ni siquiera Saussure Sino sus alumnos Lo que hace es poner Como los fundamentos De lo que después Fue la simología Que fue una disciplina Que se desarrolló Con el tiempo Una ciencia Que estudie La vida de los signos En el seno De la vida social Así como hay Un fenómeno Que es el lenguaje Y está este sistema Lengua Que es el organizador Que permite Que haya proporciones Individuales y concretas Que hace uso El sujeto hablante Hay Una disciplina Que él pone De los fundamentos Básicos Que va a llamar Semiología Que trata Sobre estos fenómenos O sea La vida de los signos En la interacción social En el seno De la vida social En las formas De comunicar Social En las formas De interactuar Social ¿Se entiende? A esa disciplina Se la llama Semiología A la disciplina Que rompe Con el esquema Estructuralista Y que mira Los lenguajes Más allá Del sistema Lengua Se la llama Semiótica A la que estudia Los procesos De significación Más allá De la lengua Más allá Del sistema Lengüístico Pero A la disciplina Que estudia El sistema Lenguas Se la llama Lengüística Y a la más Ampliada Él dice Bueno Vamos a establecer Una disciplina Que se llame Semiología Para estudiar Varios lenguajes Pero siempre En función Del ordenador Sistema lengua La semiótica No La semiótica Dice Vamos a estudiar Lenguaje De acuerdo A cada lenguaje A la forma De significación De cada lenguaje Acá tenemos Varios sistemas Varias formas De codificación Un saludo Bueno Obviamente El braille Obviamente Las cuestiones Que tienen que ver Con la liturgia Religiosa Obviamente Los saludos Obviamente La codificación De las guerras Pero podríamos Ver el tema De Por ejemplo Cuando aterriza El avión Y las señales De luces La cuestión Del morse La cuestión De La fotografía La cuestión De ¿Cómo se llama Este que hacen El golpe Y el otro Poner rayita A puntita Se me fue ahí Pero bueno Otro código ¿Se acuerdan? ¿Te referís Al código morse? El código morse La telegrafía ¿Sí? Códigos Que no son Digamos Linguísticos ¿Sí? Pero que son Formas de codificación Digamos Que justamente Producen sentido Que uno Permite que La gente Se entienda Lo mismo Que por ejemplo Acá Uno de los Que podríamos Llamar Entre comillas Más motivado El mimo ¿Por qué Está motivado? Y porque El mimo Es un lenguaje Físico Corporal Gestual ¿Sí? Quinético Porque Proportamos El movimiento Corporal Pero que aparte Trata de representar Si se quiere Los movimientos Que haría la persona Que está empujando La pared O que está tirando La soga Distintos son Estas formas De convención ¿Sí? Un sistema De codificación Que dice Que para decir mal Hay que tener Esa configuración De los dedos Esa forma De poner los dedos Son todos Lenguajes ¿Sí? Formas de codificación Que para el Que es un nativo Para el que los usa Quiere decir algo Para el resto Que no lo usamos No En todo caso Sabemos que Están usando Un sistema De señas Pero no llegamos A comprender Las reglas Justamente Del sistema De señas Y lo que sí Comprendemos Del sistema Lengua Son las reglas Del sistema Lengua Que nos permiten Estar hoy En una universidad Y en una clase Académica En la universidad Y antes En otra forma De espalización Previa La semilología Que ustedes ven De acuerdo a Como la planteó Socir Es más que la lingüística Por más que la lingüística Sea la disciplina Que como al estudiar El sistema Lengua Es el organizador De todo Sea la puerta De entrada Al sistema Lengua Pero él dice La semilología Es más que la lingüística La contiene Es más general Dice Que Las leyes Que la semilología Descubra Serán aplicables También a la lingüística Porque establece El estructuralismo Esa articulación Entre la lengua Como sistema Ordenador Y cualquier Posibilidad De estudiar Los signos En la vida social Por eso dice Que la lingüística Puede dirigirse Puede tomarse Como el modelo General De toda Semilología Aunque la lengua No sea más que uno Ahora Lo que hace eso Es poner Un orden de prioridades Dice Sí La lengua Es uno La lingüística La disciplina Que estudia La lengua Es uno Pero es el más importante Porque es el modelo Que se impone Para toda Otra forma De codificación Porque organiza Cualquier otro sistema De lenguaje Algo que Cuando venga La semiótica Va a decir No Cada sistema De significación Tiene sus propias reglas Y no se tienen que regir Por la lingüística ¿Me siguen? ¿O se puso muy complicado? ¿Hola? Yo Me estoy un poco Medio perdiendo O sea Entonces sería como La semiología Entonces va por encima De la lingüística Sí O sea La semiología Es algo que Susir nunca desarrolló Pero que es en todos Los fundamentos En todas las bases Fueron otros autores Estructuralistas La década Más que nada Del 60 70 En todo el mundo Obviamente Teresa Lofoucault Teresa Lévi-Strauss Tenés al mismo Bartes Digamos Propio de la semiología Y otros tantos Lacan y demás De distintas disciplinas Que fueron las que le pusieron La letra El cuerpo A la semiología Pero ¿Qué hacían ellos? Metz por ejemplo ¿Qué hacían ellos? Lo que hacían era Bueno Ponemos la lingüística Como una forma De ordenar A cualquier otro lenguaje Las reglas de la lingüística Nos sirven para ordenar Para entender Para comprender A otros lenguajes Que no son lingüísticos Acá dice eso Es decir Aunque la lengua No sea más que un Un sistema particular Hay otros Pero dice La lingüística Puede elegirse En el modelo general De toda semiología El aplicable Que sirve para todo El resto del lenguaje La semiótica No dice eso La semiótica dice No Ojo La lingüística Es una Pero hay otra Forma de significación Que tiene sus propias reglas Y que no se pueden ordenar Por la lingüística Porque se hace macana Hacemos lío Porque confunde Porque restringe Porque reduce La explicación ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí ¿Ahora se entendió Se entendió un poquito más? Sí Sí Bueno Vamos a dejar un ratito Para repasar el Uy ya se nos fue Las 10 minutos Bueno Acá en 10 minutos Así que Les voy a Proponer A ver ¿Cómo hacemos Para repasar En este tiempo Así no abrimos Una clase nueva? Rápidamente ¿Se acuerdan Ustedes De lo que era Por ejemplo El principio De linealidad Y significante? ¿Cómo señor? Se le traba Lo último Escucha Encima A ver El principio De linealidad Y significante ¿Qué nos está diciendo? ¿Y para qué nos sirve? Los códigos O los signos lingüísticos Van a respetar Un tiempo Y un orden Específico Perfectamente Al momento de hablar Perfecto Voy a empezar a hablar ¿Cómo está? O qué sé yo Empezar a decir Conceptos O palabras De la nada Uno cuando habla Dice hola ¿Cómo andás? No ¿Cómo andás? Hola O chau Hola Adiós Todo eso Exactamente Al margen Del orden gramatical Está la cuestión De que yo no puedo decir Yo voy a decir La computadora No puedo decir Tadora No Para que se entienda En criollo Tengo que decir La computadora En una asociación temporal En un desarrollo temporal Donde la L Del artículo En este caso femenino Va antes que la A Después va la pausa O sea El espacio En que no utilizo La grafía Y en el caso De la fonética En que hago una pausa En que respiro Y empieza la palabra Computadora Primero la C Después la O Después la M ¿Sí? Esto que parece Una pavada atómica Ah para eso Que lo tiene un chico De 5 años Claro pero rige Organiza el sistema Si no fuera por ese principio ¿Sí? El sistema lengua No podría existir Porque si no se desarrollara La palabra en el tiempo No tiene un desarrollo En el tiempo El sonido No entenderíamos un pomo Estaríamos todo el tiempo Superponiendo los sonidos ¿Y qué sería eso? Nada Algo Ruido Pero no habría sentido No habría comprensión ¿Me siguen? Entonces es un principio Ordenador La linealidad Del significante Es un principio Ordenador Establece Que Hay una secuencia ¿Sí? De signos Establecen un sentido Ese ordenamiento De alguna manera Hace previsible El sistema Para que Nos comprendamos Porque si no Sería imposible Ahora En la imagen No ocurre lo mismo Que eso es lo que Le decía hace un rato Cuando por ejemplo Autores estructuralistas Como Mets Bueno Decían Bueno Tenemos que seguir A la lingüística Como ordenamiento general Entonces aplicamos Lo que tiene la lingüística Pero en la imagen No ocurre eso Porque la imagen Se consume En simultáneo Se puede Subtaponer Porque la imagen No tiene Un único centro De entrada Como si tiene El sistema Digamos De la lengua Que establece Que Se empieza De izquierda Sí, bien digo De izquierda a derecha En una sesión continua Y que va lineal Y que después baja Al otro párrafo Justamente Por la estructura del texto Y por los aportes En los que los Hemos materializado ¿Sí? En cambio Una imagen Un videoclip Nosotros consumimos Información simultánea Todo el tiempo No hay algo que Este digamos Como ordenándonos El sentido De esa imagen Sí Hay una cabeza Que va arriba Del cuerpo O hay una cuestión Espacial Que dice que arriba Está el cielo El techo Pero consumimos Toda la información A la vez Distinto es el caso De la lengua Que ordena En esa secuencia En esa sucesión Temporal Ordena el sentido De las palabras Y una Tiene que ir Antes que la otra Para que tenga Un sentido ¿Hasta ahí Me siguen? Sí Voy a explicar Rápidamente A sincronía Porque no llegamos ¿Qué es algo Sincrónico? Es un enfoque Un enfoque Estudia algo Sincrónico Lo estudia justamente Como en términos Más simultáneos Es la foto De la aquí Ahora Es la foto De un tiempo Ordenado Puedo decir Bueno El bienio 2019-2021 De las jergas Que se usaban Y por qué Aparece Cringe O lo que sea ¿No? Aparece Cringear O aparecen Cosas que son Nuevas En términos Y ahí está Lo de la mutabilidad Inmutabilidad También lo puedo Meter por ahí A ver Bueno Sincronía ¿Qué estudia? Estudia Las relaciones Del sistema Lengua En un momento Determinado En un momento Determinado En cambio En el enfoque Diacrónico Lo que estudia Es la sucesión La evolución Temporal Entonces me compara Momentos No es en un momento Las relaciones Propias De ese momento Histórico Determinado Que pueden ser Dos días Un año Diez años Pero está considerando Su enfoque De investigación Está considerando Ese periodo en particular Lo diacrónico Cuando comparamos Y hay una sucesión De evolución En el tiempo Es un enfoque Diacrónico Es a través del tiempo El teórico Decía Lo del lenguaje De los nenes Neutral Como los niños Chicos Empezaban con la neutral Y de a poco Se dice Se viene El ejemplo Al pelo Piénsenlo así Porque se nos acaba El tiempo rapidito Miren Si yo lo estudio Lo hago sincrónico ¿Qué hago? Bueno ¿Por qué los niños Entre Por ejemplo Los niños Que tienen Entre 4 y 6 años Entre el año 2018 Y el 2022 ¿Por qué utilizaban Lenguaje neutro? Y bueno Se van a tratar De explicaciones De los consumos De los videos Que hacen Del tipo de Interacción con redes sociales Lo que sea Que se vea Que los chicos En ese determinado momento Utilicen estos términos En modo neutral Y entonces Le cambian El sentido Algunas palabras Ahora Si yo Hago un estudio Diacrónico Voy a estar Viendo Como por ejemplo Niños de distintas edades En estos tiempos Han ido cambiando El lenguaje Y han pasado De formas Más convencionales A el neutro Impuesto por los medios De comunicación En todo el mundo Internet ¿Entiende? Lo que uno mide Establece Indaga En un periodo Determinado El sincrónico El diacrónico Lo mide A través De la asociación temporal A través del paso Del tiempo La evolución Entonces comparo Momentos distintos Un estudio Diacrónico Le permite Por ejemplo A un investigador Establecer las relaciones Que existían Entre lo que era La lengua Hace 25 años Y lo que es hoy ¿Me siguen? Claro Sigo como La análisis De la lengua Español Claro Y puede tomar El mismo objeto De estudio Puede ser El mismo grupo De chicos Lo que pasa Que es el grupo De chicos Que hablaban A los 4 A los 8 A los 12 A los 16 Entonces hace una evolución Sobre ese mismo grupo De niños Que se fueron Transformando En adolescentes Y cambiaron Su práctica De lenguaje Eso lo que hablamos De tiempo y espacio Claro Porque tiene que ver Tiene que ver Con una asociación temporal Una cuestión crónica En cambio Lo sin crónico Es en ese tiempo De espacio En que vos Estás acotando La investigación Yo pongo Dos años Dos días Tres meses Está bien Hay tiempo De sucesión Pero yo lo estoy acotando A ese periodo en particular Y no a una comparación De distintos tiempos Como sería El enfoque diacrónico Y si lo ven En términos De lo que era Mutabilidad Y mutabilidad ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan? La lengua Se impone La más hablante Ustedes no pueden Cambiar El sistema Lengua Por motus La mutabilidad Está el factor Del tiempo Se tiene en cuenta El factor del tiempo Exactamente Por eso Obviamente Lo que tiene que ver Con la mutabilidad Hace más A la diacronía Y lo que tiene que ver Con la mutabilidad Hace más A la sincronía ¿Se entiende Esa relación? Lo que no se modifica Lo que no se modifica Es que vos No podés cambiar La lengua Pero lo que sí Se modifica Con el tiempo Es una mirada Más de tipo Diacrónico Es que Por ejemplo Como yo tenía Por ahí Como ustedes van a ver En el práctico Que les voy a dejar Un edicto Que era del 1807 Hablando justamente Del tango Y las prácticas Que eran Inmorales del tango Y por eso Lo tenía que prohibir Y la pena y demás Emplea Términos Modos Formas De organización De ese texto Que son A hoy por hoy Raras Inclusive tienen Al día de hoy Horrores ortográficos El habla De un funcionario público Se supone que Un jurista O alguien Que tenía Conocimiento Del lenguaje culto De la época Hoy tiene Para nosotros Horrores ortografías Hoy suena raro En 1807 A ver si Lo pongo No yo no veo nada Queda menos de un minuto Si nos volvemos A conectar Si me dan 15 De la próxima Cerramos con todo Porque se nos pasó Pero volando ¿Me dan 15 De una próxima conexión? Si si Dale Perfecto Seguimos